Y estoy con Mabel Blanco y la verdad que me encanta el cuadro que me trajo. Estaba mirando un poco el tema de la magnolia. ¡Qué belleza de flor! Son hermosas. Aparte los matices que tienen las hojas. Las hojas te salieron increíbles. ¡Mirá lo que son las hojas! Me encantan. Es como que ese verde, ese medio color marrón. Del lado de abajo, casi siempre, casi todas tienen marroncito. Y arriba ese verde oscurito. Mirá qué belleza, las magnolias. Bueno, son flores blancas en realidad. Para las que nos venden afuera, en la Argentina, bueno, en septiembre. Bueno, también en otros países hay. La magnolia florece y yo voy a Palermo. Están los parques y demás. Y vos ves, te da ganas de... Hermosa. Nada, sí, tratar de agarrar las magnolias y llevártelas a tu casa. Una belleza de flor y de árbol. Vamos a usar óleos alba. Sí, óleos alba y también traje un poquito porque para poder trabajar el diluyente. No lo uso mucho, solo para hidratar el pincel y poder estirar el óleo. Así que, bueno, vamos a pintar, Mabel. ¿Qué más? Sí. Vamos a utilizar óleos alba. El blanco, el ocre amarillo, el amarillo de cadmio, el tierra de siena natural, el tierra de siena tostada y el verde óxido de cromo. Empezamos con el blanco. Voy a hacer este pétalo. Ya lo tengo un poco... Mojo un poco el pincel en trementina, en diluyente, para que corra mejor. Nada más. Solamente para eso. Entonces, aplico el blanco, que en este momento no se ve. Pero cuando ahora le pongamos los otros colores, lo vamos a ver. El tierra de siena tostado, tierra de siena natural. Acá hay una pequeña... La voy a marcar más fuerte. Es como que está... Que hace un bombé. Limpio el pincel, tomo el blanco y sigo pintando. Y paso muy suavemente por lo que yo ya pinté. Una vez que terminamos con el blanco, tomo apenas la puntita, porque no tenemos que ensuciar mucho. Y pongo en esta zona, como que mancho. Como que el cabito este refleja en el blanco. Limpiamos bien el pincel. Lo voy a hacer más fuerte para que lo puedan ver. Un poquito más. Ahí. Y lo peinamos. Como está el blanco abajo, se puede peinar muy, muy fácilmente. En esta zona donde pusimos el tierra de siena de sombra natural, refuerzo. Limpio el pincel. Lo humedezco un poco con el blanco. Y lo traigo todo esto hacia abajo. Con el ocre, tenemos esta zona que viene el centro. Y hacemos esto. Limpiamos el pincel. Así de fácil tenemos este pétalo. Podemos hacer ahora, completar esta hoja y hacer esta. La parte de arriba es verde. El verde óxido de cromo. Es muy poquito. Es como que está doblada. Una vez que terminamos, limpiamos. Y pintamos la parte de abajo con tierra de siena tostado. Que es el color rojizo. Para dar, en este tono, para dar luces, se hace con ocre. Bueno, una vez que terminamos, tomamos el ocre. Y vamos donde hay luz. Nosotros tenemos la luz acá. Entonces, como estamos trabajando húmedo sobre húmedo. El óleo es muy lindo porque se integra fácilmente. Ponemos el ocre y lo vamos esfumando. Con el ocre, vamos a marcar el contorno de la hoja. Así es como tiene que quedar la hoja. Ahí quedó. Ahora, si vamos a hacer el tallo, también es lo mismo. Todos los tallos del trabajo, es con tierra de siena tostado. Si lo queremos hacer más claro de entrada, lo vamos aclarando con el ocre. Y si no, lo hacemos cuando estamos pintando. Tomamos el ocre. Y le damos la luz. En la sombra, con tierra de sombra natural. Todo donde apoya. El centro lo hice con el tierra de siena tostada. Y lo único que hay que hacer es con ocre, hacer unas pinceladitas. Y las vamos a iluminar con el amarillo de cadmio. Y siempre contamos, ¿no? Que yo que te veo pintar, Mabel, que de golpe vos traés la famosa foto. Porque es interesante. Vos, es el encuadre de la foto, ¿no? Lo que importa. Tal cual. Siempre, ahora con el tema del celular, es mucho más fácil sacar fotos. Uno va caminando, como decimos ahí en Palermo, vos sacás fotos. Sacás, sacás. Después, cuando vas a pintar, las imprimís. Vas a pintar y haces vos tu cuadro. Te fijás, lo ubicás, qué es lo que más te gustó. Bueno, te salió mejor, ¿no? En este caso, fíjate que está como cortado. Que es un ramo que está como cortado. Sí. Y queda lindo igual, porque estás poniendo un poco de cielo. Claro, un poco de cielo, un poco de verde como de base a esta flor. Claro, y lo más importante en este caso es la magnolia, que está bien grande. Claro. Después están los pimpollos. Claro, que además es una magnolia que es bastante grande, digamos. Esos pétalos grandes que quedan muy bien y es súper atractivo. Además, bueno, también contarles que, bueno, con Alba tienen un montón de cosas. Pueden entrar a la página web, en el Facebook Alba Artística y también en el Facebook de Mabel Blanco. Se van enterando de todo. Y, por supuesto, los videos, Mabel, porque pintar flores... Es los videos. Has pintado cuántas flores en manos a la obra. Y tenemos una serie en YouTube que ustedes pueden ver. Y siempre es esa pincelada donde de a poquito van aprendiendo, ¿no? Sí, así dice la gente. A mí me escriben y nos dan las gracias por los videos que ponemos, porque gracias a eso ellos aprenden de todos los profesores de mano. Claro, claro, claro. De mis trabajos, sino de todos. De todos. Así que, Mabel, me encantó esta magnolia. No podemos esperar hasta que florezcan. No. En los parques de Buenos Aires. Ya van a venir. Ya va a venir el buen... Sí, sí. No, no. Gracias, Mabel. Gracias a vos, Mabel. Gracias a vos. Seguimos. Gracias.